Desde Guayucachi, la capitán del Guaylas, canta Choloprieto Berrocal y con Frama Producciones. ¿Por qué me enamoré y nada menos de ti? ¿Por qué me enamoré? Casi pierdo la razón, paradito en tu puerta te ruego de corazón. ¿Por qué me enamoré y nada menos de ti? ¿Por qué me enamoré? Casi pierdo la razón, paradito en tu puerta te ruego de corazón. ¿Por qué me enamoré y nada menos de ti? ¿Por qué me enamoré? Casi pierdo la razón, paradito en tu puerta te ruego de corazón. Yo sigo enamorando, te busco por dónde voy, por eso quiero morirme al no saber dónde estás. Loco, loquito me encuentro, no sé qué puedo hacer. Me cuentan que tienes otro, yo ya te veré llorar. Se recuerdo mi linda flor, a saber que no me quieres, emborracho, tardito estoy. Borracho en las cantinas, se recuerdo mi linda flor, a saber que no me quieres, emborracho, tardito estoy. Para Félix de la Cruz y Eddy Friendo por Guayugachi, así en la vida, Nelly Tobar Prieto, la popular Huascanelli. Borracho en las cantinas, se recuerdo mi linda flor, a saber que no me quieres, en la vida, Nelly Tobar Prieto, la popular Huascanelli. Borracho en las cantinas, se recuerdo mi linda flor, a saber que no me quieres, en la vida, Nelly Tobar Prieto, la popular Huascanelli. Borracho en las cantinas, se recuerdo mi linda flor, a saber que no me quieres, en la vida, Nelly Tobar Prieto, la popular Huascanelli.